Muy buena tarde, muy buena noche para todas las personas que no ven por YouTube. Este es un video diferente, es un video para alertar a la población colombiana, a la población caleña de Siloé y de Colombia, con algunos mensajes que mandan por celulares como este. Voy a cambiar los nombres y no voy a dar el teléfono para que miren cómo es la dinámica del engaño. Dice, hola, Carlina, soy Esther. Ayer, imagínate que ayer iba con la mudanza para Medellín y en un retén de la policía me pararon. Me apareció la orden de captura pasada. Lo que pasa es que el camión iba adelante mío. Por favor, llama al señor. Él se llama Pedro. Su número es 321. Hola, órale. Él no tiene idea dónde descargar. Mira, dentro del equipo van las joyas y 200 mil dólares. Cogen las joyas, pero guárdenme la plata. No me marques el celular. Me lo quitaron. Confío en ti. ¿Qué significa esto? Esto parece una estafa. Entonces, si yo llamo a ese teléfono que está aquí, o quien llame, ustedes le van a decirnos, tranquilo, camine, hermano, ayúdenos a buscar eso y damos una platica, tal, tal, tal. Pero hay que viajar para este lado. Es más o menos como la dinámica de un pacata chileno. Entonces, la idea es desde aquí, de Siloé, estamos alertando para que no caigan incautos con esta clase de temas. Hasta una próxima de este Siloé City de la Fundación Nueva Luz para todo el mundo. Solamente es una alerta, un video diferente.